bueno bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a un evento que estamos esperando hace muchísimo tiempo como es este primer congreso de la uruguay tercer encuentro estudios asiáticos esto tiene que ver porque ya por 2018 junto con varias y con varios colegas de la uruguay emprendimos el primer encuentro estudios asiáticos lo reeditamos en el 2020 y esto creo que creíamos que podía servir para también sea un espacio más en esa semilla que plantamos allá por 2018 con dani con daniela guerra en uruguay muchísimas gracias por participar en este congreso la verdad que para todos nosotros es un realmente un halago poder contar con ustedes y ser parte de esta semilla que plantamos hoy mi nombre es andrés raggio soy el coordinador de la uruguay y en nombre de los integrantes miembros de la uruguay quiero agradecer primero que nada la secretaria general sobre todo al secretario general jerónimo delgado caicedo tanto por el aliento por el apoyo incondicional para que este congreso sea posible también muy especialmente como olvidarnos como imposible evitar recordar a haría rodríguez de la vega hoy aquí presente que nos va a tener una conferencia central pero que en su momento como secretaria general nos impulsó muchísimo se alentó junto también con jerónimo y otros y otras colegas que nos empujaron para hacer posible esta sección que ya consideramos que nos dio muchísimos frutos a pesar de tener tan pocos años muchísimas gracias en especial a ambos y a todas las secretarias general también del día de hoy por otro lado también muchísimas gracias a todos a todas y todos los colegas de diferentes secciones nacionales justamente estamos aquí con algunos de ellos porque en todo momento nos hicieron sentir una familia y creo que eso es muy importante cuando se trabaja en red y colectivo es fundamental sin ello es muy difícil y en particular porque siempre están dispuestos a colaborar como también lo comprobamos en este congreso y lo vamos a ver en estos tres días desde el inicio del 2021 cuando nace ahora uruguay en marzo si no me equivoco nosotros consideramos que este congreso era y por supuesto lo es un momento bisagra para nuestra comunidad de la uruguay en concreto así como también consideramos que es un espacio de intercambio entre personas con intereses por supuesto de dos continentes con una mirada pluralista que tenga como vía promover incentivar y circular el conocimiento tanto disciplinas áreas diferentes temáticas e incluso enfoques interdisciplinarios también creemos profundamente en la necesidad de juntar esfuerzos en red para forjar todo esto así que esa es la guía el eje de nuestro movimiento digamos sostenemos que esta red tiene mucho que aportar tanto en la comprensión descripción y análisis de estas diversas realidades que observamos en el mundo y que nos competen cada vez más de cerca creemos que en américa latina y el caribe hay unas deficiencias muy importantes de los estudios de áfrica algunos países por supuesto tienen unas fortalezas creadas desde hace mucho tiempo a fuerza de las voluntades personales y eso lo valoramos lo tomamos y nos alimentamos pero quiero dejar especial énfasis en esto en este inicio del congreso es que en el uruguay en particular hay una falta preocupante de atención apoyo y difusión de estos estudios preocupante entonces creemos sobre todo por eso que este momento puede ser visable por nosotros y por los estudiantes que están observando que tal vez el día de mañana les interese y sepan por lo menos preguntar por dónde pueden ir qué pueden hacer creemos que eso es muy importante siempre en red siempre de forma plural y colectiva y por último para hacerlo bien corto porque nos interesa escuchar al día y también darle la palabra a daniela de jerónimo quiero agradecer nuevamente a todas las personas participantes del congreso a los miembros del uruguay a los miembros y parte de la directiva de diferentes secciones nacionales a los ponentes y también a los participantes en estudiantes o no por estar aquí por tomarse el tiempo que hoy vale tanto esperamos que este congreso sea sobrado y sobre todo sobre todo que sea el primer paso de un largo camino y ahí no me quiero poner muy romántico pero sí creo que ese camino no tiene fin es el camino en sí mismo y creo que eso lo que estamos haciendo muchas gracias ahora vamos a pasar a nuestra secretaria general daniela de arco bueno buenos días para todos y para todas agradecerles que nos acompañen esta mañana en este inicio de congreso agradecerle también a las no sólo a los participantes que durante tres días nos van a estar acompañando como ustedes saben el congreso está estructurado con tres conferencias centrales a primera hora de la mañana y luego en 12 mesas temáticas en las cuales vamos a recorrer los estudios de hacia y áfrica desde distintos puntos de vista aspectos y esperamos que en cada una de las mesas sea muy fructífero el intercambio y justamente de la oportunidad de difundir lo que se está haciendo aquí a nivel nacional con invitados internacionales invitadas internacionales también para nutrir esos debates y esas instancias de intercambio quiero decirles que el comité organizador estuvo en diego telias andrés rayo y quien les habla y también agradecer especialmente a quienes nos dieron su apoyo para la organización también no sólo los que mencionaba a tres sino también sumar a la comisión de carrera de relaciones de la licenciatura en relaciones internacionales de la facultad de derecho de la universidad de la república también agradecerle a maría josé bruneto que nos está acompañando esta mañana como coordinadora del grupo de economía de la facultad de la facultad de derecho de la universidad de la república también muchas gracias y a la agrupación de instituciones de yoga que también nos acompaña a lo largo de este evento con su apoyo en la mañana de hoy también decirles que vamos a estar entonces teniendo esta primera conferencia central y luego vamos a continuar con las mesas temáticas vamos a trabajar con el mismo enlace a lo largo de los tres días así que en ese sentido es importante tomar los recaudos necesarios pero bueno finalizo agradeciendo nuevamente y dándole la palabra al secretario general de alada jerónimo que nos ha apoyado mucho como bien decía andrés buenos días jerónimo y bienvenido muchas gracias daniela muchas gracias andrés y muy buenos días a todos como decíamos ahora ha sido una jornada maratónica este año empezamos en junio con el congreso de alada perú el mes pasado con el de argentina acabamos de llegar anoche del congreso de caribe que nos reunió alada méxico colombia costa rica y venezuela y ahora terminamos el calendario de congresos nacionales este año con con uruguay cosa que me alegra mucho porque como decía andrés es una una sección nacional que empezó hace año y medio dos años y para nosotros es un es un placer verla consolidada de tal forma que ya estamos teniendo un congreso nacional de alada uruguay y creo que lo que decía andrés es fundamental es el camino y yo espero que el camino de alada uruguay no se acabe y que se siga fortaleciendo otra cosa que me parece interesante y lo digo yo desde mi condición de de africanista es que me alegra ver que ese encuentro de estudios asiáticos está expandiendo para convertirse en el congreso de alada que incluye áfrica y que si bien no es fácil encontrar académicos en nuestros países y hablo de nuestros países no solamente de uruguay que se dediquen a áfrica es lindo ver que cada vez más áfrica aparece áfrica y medio oriente aparecerán en nuestros caminos dentro de alada el esfuerzo de ustedes la organización es de ustedes y estoy seguro que estos próximos tres días serán maravillosos para que podamos debatir no solamente sobre los sobre el estado de los estudios de asia y áfrica en uruguay sino empezar a fomentar también estudiantes a que se sumen a estos estudios particularmente en uruguay pero además creo que estos tres días tendrán unos intercambios bien interesantes con otros académicos de la región de otras aladas que en el espíritu de alada que nos caracteriza siempre tratamos de apoyarnos a las diferentes secciones nacionales para para que como decía andrés las grandes se ayuden a las pequeñas y las pequeñas se fortalezcan de tal forma que las pequeñas terminen siendo grandes y terminen apoyando a otras pequeñas que vienen en el camino les cuento por ejemplo estamos muy cerca de conformar alada paraguay y en los próximos meses creo yo que tendremos también alada república dominicana entonces este proceso de expansión de alada va de la mano de todos nosotros y creo que alada uruguay va a tener un papel fundamental que jugar en este apoyo que le tendremos que dar desde desde las aladas existentes a las aladas que están naciendo entonces nada muchísimas gracias por la invitación y muchísimos éxitos en estos tres días de de actividades bien muchas gracias jerónimo por por tus palabras y bueno por por acompañarnos le vamos a dar lugar y la bienvenida a nuestra conferencista central de esta mañana que es la doctora lía rodríguez de la vega quien va a estar haciendo su presentación en esta primer jornada de congreso sobre los estudios de asia y áfrica también como esta primer abordaje y que nos permita ir ubicando este tema lo que es la región en sus avances sus distintos centros sus espacios de trabajo sigue brevemente lía estás por allí conectada estoy estoy buen día muchas gracias por por estar esta mañana si te parece te voy presentando mientras vamos proyectando tu presentación perfecto mientras les voy presentando a quienes no la conocen quienes para nosotros ha sido un referente en en la organización de de alada en esta propuesta en el desarrollo de esta propuesta y les cuento que la doctora lía rodríguez de la vega es doctora en relaciones internacionales es licenciada en estudios orientales por la usal realizó estudios de post doctorado en la universidad federal de río grande del sur en brasil es miembro del consejo argentino para las relaciones internacionales cari y la asociación obviamente latinoamericana de estudios de asia y áfrica hasta hace muy poquito fue su secretaria general también y lía se desempeña también como docente e investigadora en la uncaus en la república argentina lía buenos días y muchísimas gracias por iniciar esta jornada de congreso con con tu conferencia bueno muchas gracias por la por la invitación yo apague la cámara para que no haya ningún problema a veces me pasa que el powerpoint no siempre resiste si estamos ambos juntos así que espero que se vea bien voy a tratar de ser breve quiero aclarar desde ya que este abordaje de estudios de asia y áfrica en américa latina que se podría hacer desde distintas perspectivas yo lo voy a hacer apoyándome en lo que fue el surgimiento de alada precisamente que hoy llamamos alada internacional verdad nuestra nuestra secretaría general y a partir de ahí voy a mencionar algunos de los actores sociales que hay en los distintos países por supuesto no puedo mencionar todos y aclaro esto por un tema de respeto a todos para que nadie sienta que ha quedado olvidado o fuera de allí y vuelvo a extender el agradecimiento a andrés a daniel a diego a toda la comisión directiva y los felicito por haber llegado acá sé que hay una enorme cantidad de trabajo detrás de todo esto y creo que más allá retomando esto que decían andrés y jerónimo ese trabajo en red tiene mucho que ver con esto de las conferencias que ustedes tienen en el congreso no me parece que es empezar del mejor modo así que felicitaciones y aquí vamos bueno en primer lugar decirles que la asociación latinoamericana de estudios de asia y áfrica se creó en la década de 70 específicamente en 1976 en el marco de lo que fue el 30 congreso internacional de ciencias humanas de asia y áfrica del norte que se hizo en una institución que es verdaderamente señera para nosotros que es el centro de estudios de asia y áfrica el famoso sea del colegio de méxico que tiene por objetivos aquello que ustedes ven en la pantalla intercambiar obviamente experiencias académicas entre sus miembros colaborar con los centros de estudios superiores en américa latina para obviamente formar tantos cuadros docentes como investigadores intercambiar mantener un diálogo permanente donde la información efectivamente circule y por supuesto difundir los estudios sobre las regiones que nos ocupan en cualquier momento histórico y todo lo que en general contribuye al conocimiento de asia y áfrica en américa latina nosotros reunimos aquí a graduados a estudiantes a docentes a investigadores pero también a interesados en nuestras temáticas y como ustedes saben en 2021 en lo que fue el congreso número 17 el congreso internacional de nuestra asociación asumió jerónimo delgado caicedo que es efectivamente nuestro secretario general actual en el 2018 no quiero dejar de decir esto se inició una muy interesante movilización adentro de alada que es el hecho de que la secretaría general salió de méxico fue importante para nosotros porque implicó un paso enorme de democratización y a partir de ese momento veníamos creciendo continuamos creciendo en todas estas secciones nacionales que ustedes ven acá yo no las voy a repetir pueden también visitar nuestra nuestra página disculpenme que pase el aviso parroquial en cuestión y si vamos a méxico específicamente ya desde el inicio en 1964 el centro de estudios de asia y áfrica ese sea buscó obviamente convertirse en lo que sería una suerte de avanzada de estos estudios en américa latina el sea surge originalmente como la sección de estudios internacionales del centro de estudios internacionales del colegio de méxico en su momento para la generación de ese espacio ellos contaron con el respaldo de unesco a través del proyecto mayor oriente occidente que fue un proyecto que comprometió a distintos personajes de la región como después vamos a ver en 1968 la sección de estudios orientales se convirtió en el centro de estudios orientales que era un centro de estudios independiente y pasó por distintas configuraciones inclusive de denominación y llegó a ser lo que es actualmente el centro de estudios de asia y áfrica bueno es una unidad académica este como sabemos que tiene seis áreas geoculturales relevantes áfrica y dentro de asia distingue china japón medio oriente el sur de asia y el sureste asiático combina investigación y docencia fundamentalmente a nivel de maestría a pesar de que entre 1997 y 2012 el sea también experimentó con un doctorado en estudios de asia y áfrica que posteriormente se discontinuó y también ha contribuido al desarrollo de los estudios transpacíficos participando de algunos foros regionales como es el caso del foro pec y de la pec verdad nosotros tenemos acá mencionadas algunas de las distintas instancias que hay y sabemos que además de el colegio de méxico tenemos a la universidad nacional autónoma de méxico que ya en 1966 creaba tres centros de estudios uno sobre américa latina otro sobre américa del norte y otro sobre asia que en su momento se denominó centro de estudios orientales ese seo tuvo una vida corta pero fue posteriormente continuado por por ejemplo el centro de estudios china méxico el sechimex que actualmente tiene bastante relevancia y que está dirigido por enrique dussel peters y finalmente hay distintas actividades en la unam que son muy muy relevantes y muy conocidas como el caso del puea el programa universitario de estudios sobre asia y áfrica que está coordinado por alicia girón y que tiene un diplomado en estudios sobre áfrica y un diplomado en estudios sobre asia llevan adelante una serie de publicaciones como también hace el colegio del méxico el sea específicamente y en general están distintas actividades de manera permanente a las cuales uno puede sumarse y como vemos acá hay distintas instituciones como el caso de la benemérita universidad autónoma de puebla la universidad de guadalajara la universidad autónoma de nuevo león donde hay un centro de estudios asiáticos a cargo de quien es el actual coordinador de alada méxico renato valderrama la universidad de colima la de culiacán en sinaloa etcétera etcétera hay distintas instituciones insisto esto no pretende ser una mención exhaustiva pero si este dar un panorama del desarrollo que han ido teniendo los estudios de asia y áfrica en este país en el caso de argentina específicamente nosotros tenemos distintos personajes tal vez tempranamente una exploración sobre asia en principio que tiene más que ver con vicente fatuone que es este hombre que ustedes tienen a la derecha las dos fotos de la derecha que llegó a ser embajador en la india y que ya en 1920 estaba publicando obras específicamente sobre budismo y sobre hinduismo en argentina en 1936 él ganó una beca para viajar a la india y a tíbet durante un año y posteriormente en la década del 50 hacia fines de la década del 50 va a ser nombrado embajador de la república argentina en la india va a renunciar en 1960 pero va a continuar siempre con su tarea docente en la universidad de buenos aires también en otras universidades hasta su fallecimiento menciono esto porque muy tempranamente para argentina pero también para américa latina su actividad implicó un abordaje de algunos de estos estudios y a la izquierda tenemos a quien fue el director de la primera y única escuela de estudios orientales que hay en toda américa latina que fue el padre ismael quiles que llegó en 1932 a la argentina llega enfermo se recupera acá continúa sus estudios es destinado a la universidad del salvador de la que fue decano de la facultad de filosofía y fue luego vicerrector y rector y finalmente en 1962 va a crear un centro de estudios orientales en lo que era el ámbito de la facultad de filosofía de la universidad del salvador en 1967 ese centro pasa a la categoría de escuelas y es ahí cuando va a organizar una carrera de grado en aquel momento de cinco años de duración que es la carrera de estudios orientales que existe hasta el día de hoy también en argentina tenemos un matrimonio señero que tiene que ver con los estudios fundamentalmente de india pero que menciono acá porque ha sido relevante primero por el momento histórico fundamentalmente del doctor fernando tola a quien ustedes ven en imagen con su esposa la doctora carmen dragonetti ambos docentes e investigadores él es de origen peruano carmen es de origen argentino el doctor tola nació en 1915 estudió en bélgica entre 1930 y 1935 me refiero a sus estudios secundarios y cuando regresa a perú se inserta en la que era su alma mater la universidad nacional mayor de san marcos en lima ustedes saben que se disputa junto con la unam de méxico el ser la universidad más antigua de américa latina va a ir consiguiendo distintas titulaciones licenciado en humanidades en 1939 doctor en literatura en el mismo año abogado en 1944 y posteriormente en la década del 70 va a ser nombrado profesor emérito de la misma institución va a colaborar en el asentamiento de un instituto superior de lingüística y filología y es a partir de ahí desde donde él va a empezar su trabajo en sánscrito en pali y en filosofías como el hinduismo y el budismo en el caso de la doctora dragonetti ella va a ir a estudiar va a ir desde argentina estudiar a la universidad nacional mayor de san marcos se va a encontrar allí con el doctor tola va a iniciar su trabajo con pali y va a generar las una de las primeras tesis que hay en américa latina sobre estas temáticas muy concretamente dar mapada el camino del dharma la edición del texto pali con introducción a las concepciones de budismo traducción y notas por supuesto bajo la dirección la dirección del doctor tola en 1963 y posteriormente va a ser también su su doctorado allá va a viajar a la india va a poder realizar distintos aprendizajes con docentes indios como el doctor pandeya y se va a casar con el doctor tola que estaba allí en principio porque ofició durante unos años de agregado cultural de la embajada peruana en india ellos hicieron un enorme aporte constituyen un aporte en términos de trabajos de investigación de apertura de líneas específicas de investigación y generación de publicaciones en distintas lenguas no sólo para américa latina sino también para el mundo muy brevemente quiero reseñar algunos de esos aportes en el marco de las relaciones entre india y el mundo activo occidental ellos han aportado distintas publicaciones que tienen que ver entre otros con una de sus discípulas la doctora rosalia boschuk que es la actual responsable de la cátedra de sánscrito de la universidad de buenos aires en argentina ella trabajó los primeros contactos del mundo grecorromano con el budismo en el ámbito de la filosofía de la india y el cuestionamiento teórico sobre el tema de la existencia o no de dicha filosofía hicieron también un gran aporte por supuesto sosteniendo que dicha filosofía existe en el ámbito de los historios históricos sobre el budismo especialmente sobre el budismo jinaiana en términos de este camino que la doctora dragonetti abre con las tesis que llevó adelante que posteriormente continuarán con investigaciones sobre el budismo mahayana y otras escuelas y fundamentalmente han hecho un aporte sumamente importante en su intensísima y muy extensa serie de publicaciones y en la constitución por un lado el castellano que más que en la constitución en el fortalecimiento del castellano o el español como ustedes prefieran en una lengua de publicación para estos estudios sabemos todos cuánta bibliografía falta al respecto y además también han proyectado muchos de sus trabajos en lenguas extranjeras que contribuye a mostrar digamos a los docentes investigadores de la argentina en la argentina entonces tenemos como ustedes ven en estos slides distintas cátedras yo voy a mencionar solo algunas un programa de estudios africanos en la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de córdoba programa de primer orden en el país a este respecto a cargo de diego bufa y de maría josé becerra cátedra de historia contemporánea de asia y áfrica también en la universidad nacional de córdoba centro de estudios de asia y áfrica en la facultad de filosofía y letras en la universidad nacional de tucumán y la escuela de estudios orientales de la universidad de el salvador que ya mencionamos el nodo de investigación estudios de asia y áfrica que están la universidad nacional de río cuarto a donde estuvo de visita hace poco tiempo nuestro secretario general y por supuesto cátedras en la uva también la sección interdisciplinaria de asia y áfrica algunos espacios nuevos como la licenciatura en estudios internacionales en la universidad nacional del chaco austral que está incluyendo cátedras sobre asia y áfrica etcétera etcétera y acá imágenes de algunos colegas algunos más jóvenes otros más jóvenes con experiencia pero en todo caso parte de nuestro elenco actual en argentina en el caso de bolivia tenemos mencionado primero la universidad nur que es la universidad en la cual se desempeña nuestro actual coordinador nacional gen rival de lomar en su carrera de relaciones internacionales y también como investigador en un instituto de investigación de dicha universidad y hay otras universidades que muchas veces están relacionadas efectivamente a la perspectiva de relaciones internacionales como alguna de las que están mencionadas acá y por poner un ejemplo la universidad loyola la universidad católica boliviana entre otras en el caso de brasil que tiene la particularidad de permitirnos el privilegio de intercambiar también con otro idioma que nos compromete de otra manera verdad nos agrega el enorme acervo del portugués y de lo que se está produciendo allí los estudios asiáticos considerándolos desde la posguerra en brasil se fortalecen a partir de la década del 80 del siglo 20 fundamentalmente lo que está asociado a la religión a la región de asia pacífico que estaba hasta ese momento en una suerte de etapa inicial sin que hubiese este programas o instituciones consolidados que venían lentamente desarrollándose desde los años 60 fundamentalmente asociados a el tema de política exterior posteriormente empiezan a abarcar también obviamente medio oriente áfrica esto que mencionaba jerónimo vamos a ir viendo el surgimiento de distintas instituciones de a poco el centro de estudios afro orientales el famoso seado en 1959 que estaba vinculado a la universidad federal de bahía ese seado va a ser muy importante porque va a publicar posteriormente la revista afro asia desde 1965 el núcleo de estudios afro basileros en neabi incluye distintas universidades y con respecto a otras iniciativas tenemos el instituto brasileño de estudios afro asiáticos que se creó en 1961 que va a tener bueno una vida agitada en función de distintos golpes que va a estar relacionado con un centro específico de estudios afro asiáticos de la universidad cándido méndez específicamente en río de janeiro a posteriori y en la década del 60 vamos a ver también por ejemplo el departamento de historia de la antigua facultad de filosofía ciencias y letras de la universidad de san pablo que creó en 1962 la sección de estudios orientales por iniciativas personales de algún docente de allí en la actualidad existe el laboratorio de estudios de asia y específicamente con respecto a los estudios africanos que tienen una proliferación maravillosa en brasil en 1922 hay una relación fuerte de eso con la semana de arte moderno y un punto de inflexión en términos de lo que significó esta circulación de nuevas ideas artísticas de países europeos pero no solamente sino también con la irrupción de elementos como la aparición de una clase media urbana más fuerte y todo ese contexto dio a repensar el contenido de la nación brasileña verdad que tuviese ya que ver con un con una suerte de contraposición a esa visión más europeísta y que va a tener una continuidad importante en repensar el lugar de la población negra en la identidad brasileña y vemos así que tempranamente en 1934 nos encontramos con el primer congreso afro brasileño que se llevó a cabo en recife y que tuvo una segunda edición en 1937 eso también implicó idas y vueltas en términos de seguir repensando esa identidad y todo esto va a ir por supuesto fortaleciéndose luego de la segunda guerra mundial con la aparición de otros colegas académicos intelectuales como florestan fernández como tabrio yani que tal vez es más conocido por todos nosotros discípulos de roger bastid que empiezan a trabajar en san pablo estudiando la población negra desde nuevas perspectivas en 1959 se fundó el centro de estudios afro orientales la universidad federal de bahía etcétera etcétera y a partir de ahí ha habido un desarrollo verdaderamente exponencial y ustedes tienen en esta lista muy pequeña por cierto frente a todo lo que hay en brasil una pequeña muestra de todos aquellos espacios por los cuales podemos entrar a ver el gran desarrollo que hay en brasil y acá una suerte de pocas imágenes de algunos de los colegas que tenemos y de algún flyer de esas iniciativas como por ejemplo visó visó este india que está siendo apoyado por alada brasil y alada internacional que ha desarrollado una serie de muy interesantes conferencias que se pueden consultar en youtube en el caso de chile como ustedes ven aquí tenemos también una serie diversa de iniciativas insisto no estoy cubriendo todo lo que hay ni lo pretendo la fundación chilena del pacífico que se constituyó en 1994 y que desempeña como secretaría nacional en los foros donde chile participa el pec el apec abac el foro de cooperación américa latina hacia del este focalae alianza del pacífico etcétera hay un diploma de post título en estudios africanos en la universidad de chile la universidad de chile además tiene distintos programas como el centro hacia pacífico en el instituto de estudios internacionales y el centro hacia latinoamérica en la facultad de economía y negocios hay distintos institutos confucio hay un laboratorio de investigación en literatura y culturas del océano y catástrofes en la universidad de playa ancha que permite entre otras cosas poder explorar eh literatura asociada a cuestiones migratorias diáspora africana etcétera y tenemos acá también un breve panorama en el centro tenemos a maría elvira ríos que fue la primera coordinadora de esta reactivación de chile en esta nueva vuelta de alada y una imagen de pedro yacobelli este que en su momento oficio de director del centro de estudios asiáticos de la universidad católica que está en un proceso de transición ahora hacia otra universidad y que es un pilar en los estudios respecto de japón en el caso de colombia eh tenemos por supuesto el grupo de estudios africanos eh y el centro de estudios y servicios sobre india contemporánea y Asia meridional el SESICAM que funciona en la facultad de finanzas gobierno y relaciones internacionales gran institución la universidad del externo de colombia muy ligada al ADA y además eh con un rol protagónico en la difusión de estudios de Asia y África muy ligado a eso una revista que en este momento lleva adelante nuestro actual secretario general Jerónimo que es la revista Oasis que tiene una mirada internacional que le ha dado mucho lugar a Asia y África eh y las y los invito a consultar la revista es uno de los órganos de difusión con los que contamos de mucho prestigio por supuesto revista indexada tenemos la opción en estudios asiáticos a nivel de grado en la Universidad de los Andes distintos este institutos Confucio tenemos el semillero de estudios asiáticos en la Pontificia Universidad Javeriana tenemos también semilleros de investigación en la Universidad Nacional de Colombia y tenemos un desarrollo muy importante al ADA Colombia además de llevar adelante sus congresos nacionales como bien decía Jerónimo eh ha llevado a cabo recientemente el segundo congreso del Caribe de al ADA que ha sido una iniciativa muy feliz porque permite reunir algunos países cercanos y seguir impulsando todos estos estudios y de vuelta tenemos acá eh fotografías que acompañan estos desarrollos a la izquierda no quiero dejar de destacar a uno de los pilares en Colombia como es Pío García a la derecha Soraya Caro a nuestra actual eh coordinadora nacional de al ADA Colombia Tatiana Gelbes a quien tienen abajo a la izquierda y después muchos queridos colegas en el centro por supuesto Jerónimo nuestro actual secretario general en el caso de Costa Rica tenemos también este distintos institutos eh Confucio en este momento áreas de Islam cátedras de sánscrito eh en la Universidad de Costa Rica que ha sido una eh un un eje fundamental para los estudios eh de Asia y África que han dado como resultado también el surgimiento de otro tipo de redes como la red académica latino e hispano americanista sobre estudios sinológicos que llevan adelante eh Laisay Akon y Akonchan perdón y Ricardo Martínez Esquivel eh la Universidad Latina de Costa Rica previo al establecimiento de un centro de estudios de Asia y África que celebramos mucho el año pasado organizó un seminario internacional de estos estudios en parcería con ALADA lo cual fue muy bueno para nosotros eh hay también en la Universidad Nacional el centro de estudios del Medio Oriente y el Norte de África el SEMOAN que está dirigido por Sergio Moyamena eh en dos mil veintiuno se reactivó ALADA Costa Rica nosotros tenemos actualmente como su su coordinadora Esteban lo vamos a ver ahora pero no quiero dejar de destacar una figura que ha sido señera en Costa Rica respecto de estos estudios eh que tuvo que ver con los con los orígenes de los estudios allí que tienen como precedentes a dos grandes educadores costarricenses Roberto Brenés Mezen y Omar Dengo eh que han estado muy relacionados a a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano y con el eh establecimiento eh establecimiento de una cátedra de sánscrito también en la década del sesenta de la mano de la profesora Hilda Chen Apuy que es a quien tenemos en esta foto arriba a la derecha eh que ha sido una enorme impulsora no solo de esa cátedra de sánscrito en realidad de todos estos estudios en adelante así que mi mi homenaje y mi mención para ella eh que ha sido una de esas grandes impulsoras con las cuales hemos contado en América Latina en el caso de Cuba además de Rubis Ley que nos acompaña y de otros colegas que tenemos acá la Universidad de La Habana como gran centro académico que ha dado y sigue dando eh colegas jóvenes más jóvenes con experiencia y fundamentalmente colegas muy prestigiosos que continúan en Cuba o han salido eh pero que en general son tienen la característica de ser muy prestigiosos y muy sólidos y la existencia de otras instituciones más allá de de otras universidades en la misma Cuba como el caso del también muy prestigioso Centro de Investigaciones de Política Internacional que lleva adelante una famosísima conferencia de carácter internacional que es la conferencia de estudios estratégicos eh que encuentra también la participación de colegas de ALADA en su marco y de otras instituciones que confluyen en los intereses como el caso de la Casa del Árabe en La Habana que está dirigida por el coordinador anterior en el caso de eh Ecuador para apurarnos a a llegar al final tenemos también distintos institutos Confucio el caso de la Universidad San Francisco de Quito que fue sede de eh un congreso internacional que debimos hacer online por la pandemia de la mano de eh de José Salazar que es el coordinador actual de ALADA Ecuador a quien vemos en varias de las imágenes hay distintas eh instituciones como ustedes ven el caso del Centro de Investigación Asia Pacífico en la Universidad del Pacífico otros desarrollos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil la Universidad Andina Simón Bolívar con su cátedra de estudios afroandinos no quiero dejar de mencionar también a un colega que trabaja en la Universidad Técnica de Ambato Matías Valdés Dufo eh que es especialista en Timor del Este y que circula por toda nuestra región muy generosamente eh dándonos cuenta de esa especialidad en el caso de Perú también como sabemos eh hemos contado allí no solo con Fernando Tola Mendoza sino con este discípulos de él como el caso del doctor José León Herrera fallecido recientemente gran sostén de la Pontificia Universidad Católica de Perú donde eh se encuentra actualmente el coordinador nacional de alada Perú y como ustedes ven también distintos desarrollos de todo tenor que acompañan al mismo tiempo los desarrollos de esa universidad que históricamente tuvo el inicio de estudios de Asia y África como es el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vemos acá algunas imágenes de colegas de esas instituciones y lo que fue eh el flyer del eh congreso de Alada Perú en homenaje precisamente al doctor José León Herrera avanzamos ahora brevemente hacia Uruguay con distintas iniciativas que están mencionadas aquí insisto no quiero ser particularmente eh detallista por supuesto que siempre van a faltar distintos espacios porque además no solo tenemos que mencionar desarrollos académicos sino de otros actores sociales eh que contribuyen firmemente al desarrollo de los estudios de Asia y África la difusión en el público etcétera tenemos acá por ejemplo el programa Semillero Asia Pacífico de la Universidad de la República el colectivo de la República el colectivo de la República el colectivo de estudios afro latinoamericanos eh la Fundación Rey Sejón de Correa del Sur que está coordinando con la Universidad ORT y la Embajada de Corea en Uruguay el Instituto Rey Sejón de Montevideo eh la Universidad Católica del Uruguay con distintos desarrollos no solo en el ámbito internacional sino también en cuestiones específicas como religiones el centro de eh que nos acompañan en??? conexión etcétera 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 y por supuesto eh no podían faltar algunas fotos de todos los colegas eh que nos acompañan en esta sección y tenemos también a eh Venezuela con otra institución Señera que es el Centro de Estudios de Asia y África eh y diásporas latinoamericanas y caribeñas José Manuel Briceño Moncillo de la Universidad de But Novemberense y la Universidad de afrocrera de As Seoulies se Los Andes que es una universidad muy fuerte que a lo largo de los años se ha mantenido con enorme firmeza en la exploración de Asia y África y asociado a ello hay una también maravillosa revista, mencionaba estudios de Asia y África en el Colegio de México, el Anuario Asia Pacífico, la revista Oasis en cuanto a la Universidad del Externado en Colombia. Acá tenemos la revista Humana del Sur que está dirigida por otro de los pilares de Venezuela y de Latinoamérica en estos estudios que es el doctor Hernán Lucena Molero a quien tienen ustedes en la segunda foto del centro. En las fotos hacia la izquierda tenemos a nuestro actual coordinador nacional de Alaga Venezuela, otras instituciones como la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, la VECH, con quien confluyen trabajando firmemente para ello. Y finalmente decirles que si bien ha habido un crecimiento y una extensión de estudios de Asia y África en América Latina, también es justo decir que nos falta mucho, como bien señalaba Andrés. Tenemos situaciones muy dispares en los distintos países, pero lo que sí notamos es que hay una generación joven muy entusiasta, hay desarrollos que van en paralelo a nosotros como una red de muy jóvenes investigadores e interesados, por ejemplo, en la temática de manga, que nos parece sumamente esperanzador para que se pongan a explorar más y mejor. Es cierto también que tenemos más publicaciones en castellano y tenemos la proyección de distintos colegas, todos nosotros en publicaciones en inglés y en otros idiomas, pero la verdad es que nos falta mucho para fortalecer el castellano, seguir fortaleciéndolo con más publicaciones sobre el tema. Necesitamos para esto, por supuesto, profundizar el estudio de lenguas de lo que nos interese específicamente, en algunos casos eso es una deuda importante. Necesitamos también una articulación mucho mejor con la gestión en los distintos países. Necesitamos también retomar esa dirección de los proyectos de internacionalización que las distintas universidades de la región tienen para poder asegurar contactos más estables y más profundos con universidades de Asia y África. Así que sin más, esperando no haberlos aburrido, los invito a todos a sumarse a ALADA o a cualquier red, nos encantaría que se sumen ALADA, pero bueno, hay infinidad de espacios, con todos esperamos confluir. Nos parece que es una tarea que nos debemos todos, un mayor fortalecimiento de los estudios de Asia y África. Les agradezco mucho la atención y la propuesta es siempre la misma, sumarnos todos para confluir desde el mejor lugar en seguir ayudando a crecer a todos estos estudios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Lía por tu conferencia. Lo malo de la distancia, de trabajar en plataformas que no siempre tenemos para dar aplausos, pero bueno, vayan por esta vía. Creo que la presentación ha sido muy rica, sobre todo para iniciar este primer día de Congreso, en tanto, este recorrido que, como bien decías, es las grandes pinceladas dentro de los desarrollos de estos estudios, que sin duda detrás hay mucho trabajo, como bien señalabas, muchos esfuerzos individuales también, y también desafíos personales de acercarse desde cada uno de los investigadores, de los docentes a estas regiones. Y también valorar mucho lo que significaba, les decía, iniciar este primer congreso con tu presentación, porque nos da justamente una mirada de todas esas iniciativas que, como bien tú decías, abarcan desde semilleros, esas primeras semillas que van germinando hacia otro tipo de institucionalidad, de alianzas, de posibles trabajos en red, y que, como decíamos más temprano, es como la mejor forma de abarcar y de trabajar en colectivo estos temas, y en profundidad. Lo otro que también destacabas, que me parece muy importante, y que nos da en América Latina toda esta, la ubicación, las regiones, en donde hoy se está desarrollando el conocimiento, y esto que decías al final sobre el desarrollo a través de revistas, la posibilidad de publicar, y de difundir ese conocimiento a través de revistas en español, que eso, o en los idiomas de la región, eso es muy importante, porque sabemos de las dificultades que eso tiene, en particular para profundizar los estudios en la región, no contar con esto. Y también decir que con la otra cara de la pandemia, también acercó, de alguna manera, a las distintas redes, a las distintas regiones, a instituciones, a través de la virtualidad, que eso fue una oportunidad en ese sentido, como creo que valía la pena también destacarlo. Muchísimas gracias por tu presentación, Lía, y por todo este recorrido por los países de la región en el desarrollo de los estudios de Asia y de África, con esos sitios importantes. Les quería abrir un pequeño espacio de intercambio o de preguntas. Sabemos que en la sala hay destacados referentes sobre los estudios de Asia y África también, así que si les parece, podemos circular la palabra, aunque sea unos minutos, antes de continuar con las sesiones de nuestro primer congreso. Lía, muchísimas gracias, muy buena la presentación, me parece que das un mapeo interesantísimo de cómo están los estudios de Asia y África en este momento en cada país. Me gustaría solo, en breves palabras, si podés decirnos, en base a tu experiencia también en ALA, ¿cuál sería como el principal desafío? ¿Cuál es, mirando hacia adelante, cuál es el desafío que vos encontrás con respecto a cómo se puede seguir desarrollando estos estudios de Asia y África? Mira, yo creo que me parece a mí que necesitamos sí o sí seguir confluyendo en red. Creo que lo único que nos queda es trabajar en red. Nosotros tenemos ahora, como decían los chicos, esta enorme posibilidad de sumarnos online y me parece que pudimos acercar las distancias, de hecho tenemos a Rubilei participando en este momento desde una distancia enorme, sumamos a Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela, enorme cantidad de colegas andándose, vienen ya a Paraguay y República Dominicana, como bien señalaba Jerónimo. Creo que la única cuestión es trabajar en red, trabajar seriamente en red. Yo creo que de verdad en este momento tenemos la posibilidad de articular con la gente que está fuera de América Latina, que son colegas de América Latina, que salieron por distintos motivos y entonces la posibilidad de retroalimentación que tenemos con ellos es verdaderamente enorme. Entonces la diferencia que nosotros podemos hacer en este momento a favor de todos es verdaderamente enorme, necesitamos construir una enunciación propia sobre Asia y África, ¿verdad? Yo creo que hay mucha producción valiosa que a veces no se escucha lo suficiente. Esa enunciación propia necesita construir además espacios más fuertes y más sólidos de publicación y de expresión. Entonces probablemente el trabajo en red nos ayude a configurar una estrategia general en común. Cada universidad tiene estrategias diferentes y nosotros tenemos estrategias diferentes de proyección. Pero yo creo que nos está haciendo falta en este momento no solo seguir extendiendo los estudios, sino sentarnos a confluir en estrategias de crecimiento. De verdad creo que es un momento para eso. Y yo confío que en este caso con el liderazgo de Jerónimo vamos para adelante con eso y el próximo colega o la colega que venga a la Secretaría General es parte del camino a seguir. Me parece que esa articulación requiere ya de estrategias comunes. Porque hay una impresionante cantidad de valiosísima producción nuestra desde América Latina, que muchas veces tiene que ver con iniciativas individuales que no necesariamente replican al exterior de nuestros países, y no me refiero solo a publicaciones fuera de castellano que no se conocen. La verdad es que tenemos que trabajar en eso porque hay producciones sumamente valiosas, así que creo que el desafío es ese, articularnos no solo en la extensión y la difusión, sino en la generación de una estrategia común de crecimiento. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Lía. Tengo la mano levantada de Tatiana. Buenos días, Tatiana. Buenos días, hola para todos y todas. Un gusto estar aquí y haber escuchado este recorrido que muy juiciosamente Lía nos hace de los diferentes nodos. Además de extender un saludo y celebrar la inauguración de este congreso, quisiera solamente referirme a un tema que creo que debemos trabajar un poco más, y es la construcción sobre ejes de área. También quisiera referirme a uno que a mí me interesa en específico, que es el de China, el de África muy fortalecido y ha tenido un dinamismo importante. En el eje específico de China creo que quisiera hacer un llamado a que activamente nos podamos reunir, tal vez los colegas que estamos trabajando, que este ya es un trabajo que no es de cada lado, sino que ya es transversal a todos los que estamos trabajando ciertos temas, y creo que es algo en lo que podemos empezar a trabajar más fuertemente y en lo que nos podemos articular de una forma distinta desde las diferentes saladas, y en la cual también quisiera expresar mi interés y toda mi disposición para que busquemos un espacio de reunión de los colegas que trabajamos el tema de China, y así sucesivamente extender la invitación a otras áreas geográficas para que también a lo largo de todos los países podamos tener una fortaleza de los estudios de área en India, en Japón, en Corea, en Sudeste, que creo que es otra forma de visibilizar la red y es otra forma de poder encontrar espacios en los cuales podamos integrarnos y conversar frente a los temas de estudio que nos ocupan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Si les parece, le doy la palabra brevemente a Rubis Ley y vamos cerrando esta primera conferencia de inauguración del Congreso. Buenos días, Rubis Ley. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días para ustedes, buenas noches para mí. Muchas felicidades por la excelente presentación que hizo la profesora Lía siempre. Bueno, realmente yo no pensaba intervenir, pero Tatiana de verdad que me dio pie al tema. Y es que coincido con la idea que ella presenta porque si bien en los grupos CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, existen diferentes grupos de trabajos. Esos grupos de trabajo, en el caso, por ejemplo, yo participo en el de China, pero son grupos temporales. Sin embargo, ALADA puede dar la posibilidad de crear grupos de trabajo permanente agrupando a los estudiosos en las diferentes áreas. Y yo creo que esa es una muy buena iniciativa de la cual nosotros aportamos. O sea, en mi caso, apoyo, como bien decía, para temas de África, para temas de Asia, hay mucho. O sea, unir los esfuerzos. ALADA, yo el otro día lo comentaba, y perdonen que haya reiterado el yo, no me gusta, pero el otro día ponía un tuit en el cual le exponía que realmente ALADA, y eso gracias a Lía, gracias a Jerónimo, pero también al esfuerzo de todas las coordinaciones hasta ahora, ALADA, es la red, me siento que es la red académica que más integrada con esfuerzos de una integración de vamos a colaborar, vamos a apoyarnos entre nosotros, vamos a unir los esfuerzos con el objetivo de más allá de las diferencias que tengamos de criterios, de posiciones, de ideologías, más allá de todo eso, al final existe una unidad, y es sobre todo avanzar en los estudios académicos. Y eso yo creo que aprovechar este espacio que hemos ganado, ojalá nuestros países lograran la integración que está logrando ALADA, y en eso felicito a Jerónimo, y bueno a todos en sentido general. Yo creo que los presidentes de nuestros países latinoamericanos tienen que aprender de ALADA, porque se ha logrado una integración que no se ha podido lograr. Entonces, apoyo totalmente ese criterio de Tatiana, y que pienso que sería importante. Además, Andrés, debe estar orgulloso porque surge esta idea en el Congreso de Uruguay, no sé si Tatiana lo habrá mencionado en el Congreso del Caribe, pero de verdad que creo que es sumamente muy positivo para los estudios del futuro, y como he visto también que Jerónimo lo ha hecho en los últimos tiempos, es incluir a los estudiantes. Porque estamos preparando, y es importante preparar las futuras generaciones que pueden ser los estudiosos de África y de Asia en nuestra región. Bueno, nada, disculpa la extensión, Daniel. Muchísimas gracias, Rubén. Lía, habías levantado la mano, y si te parece... Sí, lo último, perdón. Sí, no, solamente, digo, hablando de las estrategias, me parece hermoso que aparezca Tatiana, gracias Tatiana por sumarte también acá, me parece excelente, lo único decirles que esa estrategia en algunas otras áreas se está llevando a cabo, ¿verdad? En el caso de India, tal vez porque en algún momento perdimos mucho impulso, buscamos precisamente hacer eso, y me parece buenísimo que cada uno avance desde su área. El sudeste viene avanzando de a poquito, Ruiz Ley, está Ezequiel ahí también empujando, pero yo creo que ya con esta búsqueda de estrategias concretas, lo transversal, me parece que es excelente, y yo insisto, intentando articular también con otros actores, ¿no? Una cosa es que nosotros nos movemos en el ámbito académico, no podemos desconocer que la realidad devuelve a otros actores sociales, y no podemos nosotros permanecer al margen de esos actores sociales. Entonces me parece fundamental en esa propuesta transversal de redes, incluir otros actores, así que ya estamos andando con esas estrategias, imposible que algo salga mal, porque acá mismo aparecen las propuestas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lía, por tu exposición, por compartir tu conocimiento. Creo que es un muy buen inicio de congreso que tengamos la posibilidad de iniciar con este mapeo de cómo está desarrollándose el conocimiento, y bueno, como decíamos, las redes, las estrategias, y qué más, que ya vayan surgiendo propuestas en esta primera mañana. Contarles que vamos a dar cierre a esta conferencia inaugural del primer congreso de la sección Uruguay, invitarles a lo que van a ser las actividades de este primer día, que recuerden el programa lo tienen en la página de Alada Internacional, y que a partir de las 10 de la mañana vamos a continuar con la presentación sobre algunos apuntes sobre historia de China y su relación con Uruguay, que va a estar Marina Cardoso como moderadora en unos minutos. A las 12 vamos a continuar con lo que va a ser la segunda mesa de este primer día de congreso, con el devenir de los estudios africanos y afrodiaspóticos en y desde Uruguay, que va a estar moderando Fernanda Olívar, miembro de la Comisión de Alada Uruguay, y vamos a cerrar a la mesa de las 14 con Japón Contemporáneo, moderado por Diego Tellias. De esa estructura vamos a mantenerla durante los tres días, no solo les dejo la invitación hecha para este día de primer congreso, sino también mañana a las 8, un poquito más temprano que hoy, a las 8 para recibir a nuestra segunda conferencia central sobre los estudios de África en particular. Vamos a profundizar de la mano de Jerónimo con su presentación. Así que, bueno, damos por cerrado esta primera conferencia inaugural, agradecer su participación, y a las 10 nos conectamos en este mismo enlace para continuar con la primera mesa. Muchísimas gracias a todos y a todas por este muy buen comienzo. Muchas gracias, Lía.